¡Suscríbete al canal! Y al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon Es Pokémon, hazte con todo, es mi destino, mi misión Es Pokémon, tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todo, sí, seremos mejor así Te enseño yo, y tú a mí Pokémon, hazte con todo, hazte con todo ¡Pokémon! Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor Debes tratar de hacer lo mejor día a día Hay que subir si el mejor quieres ser Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Pokémon, ¡Pokémon! 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 Todos quieren mostrar su destreza, dejar huella siempre es lo mejor Saborear al sonar la victoria, con la música festejar Debes dar lo mejor, el mejor siempre tienes que ser tú Debes dar lo mejor, al esforzarte tú mejoras Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Pokémon, ¡Pokémon! 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 Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Pokémon Yoto! ¡Pokémon Yoto! ¡Pokémon Yoto! Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor Con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor KK on the beats Un lugar mejor KK on the beat KK on the beat KK on the beat ¡Suscríbete!